¿Cómo están? Este es el Monitor Ganadero de la Semana. Vamos a respasar todos los eslabones de la cadena comercial ganadera, arrancando por Invernada, donde vimos una plaza sostenida con alguna mejora en las hembras, con un mercado agroganadero de cañuelas que presentó mejoras contra la semana pasada y mes contra mes, febrero contra enero, una suba interesante para el novillo. En la carne, por ahora, valores sin cambios, pero después de una leve corrección en el MAC, va a haber que salir con algún ajuste seguramente la semana que viene, habrá que ver cómo lo toma la calle. Y en la exportación también valores sin cambios con un novillo West Hilton que sigue tocando de valor máximo los 3.450 pesos la carne. Vamos a las placas y repasamos en la número 1 el novillo, recortó un poquito el liviano, no llegamos a ver acá los renglones más pesados de 300 kilos, pero ahí hubo una leve mejora, el de 180 a 200 se sostiene en los 2.150. La vaquillón intermedia, 1.800, 1.900, de buena calidad, presenta una corrección en alza de hasta un 6% para la más pesadita con destino para madre. Nos vamos al MAC y ahí tenemos mejoras en el novillo de un 3% y en el novillito también, 1.950 en máximo corriente, tope de 1.970 y 2.000 pesos de máximo corriente en novillitos con tope de 2.100 en machos y hembras. La vaca sin cambios desde 800 hasta 1.400 pesos por vaca hecha de 500 kilos. La carne sin cambios, va a seguir saliendo toda la industria matarife y abastecedora con valores máximos de 4.200, algo por encima de esto también va a haber seguramente porque los 2.100 en algunos casos se van a trasladar, pero el resto más o menos van a tratar de sostener estos valores. Y en la exportación también precios sin cambios, 3.450 como les decía el tope de Louis Hilton y la vaca desde 1.800, muy deprimida, ya perdió terreno la semana pasada y sostuvo estas cotizaciones, hay algo de manufactura con destino a China por encima de los 2.200, pero estos son los valores corrientes de la semana. Este fue el Monitor Ganadero, hasta la semana que viene.